48.1 Área Oeste y 34.1 Área Centro-Oeste 106 Liberty Cable TV 46 Claro TV Vía Satélite, Norte, Centro, Suramérica y Europa Además en las plataformas de Internet Aplicación CTNI Aplicación Wanda Rolón YouTube, CTNI YouTube, Wanda Rolón Radio Online, Senda.fm Hay una palabra de Dios para tu vida Hay una palabra de Dios para tu familia Algo grande se va a desatar Tú has sido libertado para libertar Tú has sido ungido para auger Tú has sido llamado para desatar la gloria Tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo La revelación y cada vez que nosotros venimos como lo vamos a hacer ya en los próximos segundos y vamos a orar Dios ve esa ofrenda que usted da Quizás algunos de nosotros la necesitemos para otra cosa Pero Dios dice ponme a mí primero Dame la primicia y Dios va a respaldar Alguien ha pasado por ese Dios va a respaldar cada ofrenda, cada pacto, cada primicia, cada diezmo que usted Así que tómalo en sus manos en esta hermosa noche y vamos a declarar en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Señor todas estas ofrendas que vamos a dar Todos estos diezmos, pactos Señor Lo hacemos porque entendemos Señor que de lo recibido de tu mano De eso te estamos dando Estamos agradecidos Señor por lo que tú has hecho con nosotros Estamos agradecidos por lo que has hecho en nuestra familia Estamos muy agradecidos por lo que haces en el ministerio Señor Y la provisión tuya Señor Y nosotros te respondemos de esta manera Señor Dándote a ti Señor para tu gloria y para tu honra Y te pido Señor que haya siempre provisión y multiplicación Para tus hijos y para esta casa En el nombre de Jesús Si usted lo cree diga amén, amén, amén Y venga y adora el Señor con gozo, con júbilo para el Señor La obra del Señor va a crecer A gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional No importa la distancia que te encuentres Tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular Haz tu aportación por medio de ATH móvil diagonal alaba 7 Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración Rey de reyes, te exaltamos Poderás la majestad Eres el camino y la verdad Vamos con las manitas arriba Declare con nosotros que eres el Rey de reyes Rey de reyes, te adoramos Tu grandeza proclamamos Rey de reyes, soberano Tu victoria, tu victoria, celebramos Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración Rey de reyes, soberano Rey de reyes, te exaltamos Poderás la majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes, te exaltamos Poderás la majestad Eres el camino y la verdad Nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres el principio y eres el final Y para siempre tu reina Nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres el principio y eres el final Y para siempre tu reina Nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres el principio y eres el final Y para siempre tu reina Nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres el principio y eres el final Y para siempre tu reina Nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres el principio y eres el final Y para siempre tu reina Rey de reyes, te exaltamos Poderoso majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes, te exaltamos Poderoso majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes, te exaltamos Poderoso majestad Eres el camino y la verdad Señor Que bella es la alabanza Rey de reyes, te exaltamos Él es el camino y la verdad No hay otra verdad Jesús es la verdad Por eso no es que alguien se refiera Él es que Él se paró en medio de todo Y dijo yo soy el camino Oh gloria a Dios La confusión viene cuando no podemos Mirar y escuchar a Jesús Cuando Él dice yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Aleluya Nadie viene al Padre Si no es a través de Él Gracias Señor, gracias ¿Por qué no levanta su mano y le da gracias al Señor? Gracias jóvenes, precioso Nos sentimos tan honrados de ver a nuestra juventud participar y adorar al Señor No son los ministerios de mañana Son los de hoy hermano Ya son No es que van a ser Es que ya son Es como la fe La fe es Diga conmigo La fe es Tome asiento Yo quiero adorar al Señor Habiendo tanto cantante bueno en esta casa Pues yo casi no canto Pero me gustaría adorar al Señor Con una alabanza que Que alguien grabó hace muchos años De hecho ayer cumplimos 37 años de ministerio Wow De pastorado Y Dios ha sido bueno Gracias al Padre y a ustedes por creer Y si contamos hacia atrás Vilma y José pues Cuántos hijos verdad Hemos podido marcar Cuántas naciones hemos podido alcanzar Y ayer hablaba con Panamá Con uno de mis hijos espirituales allá Que no ha podido venir a Puerto Rico Por razones de Verdad De documentos y asuntos Pero Han sido marcados Más de 25 años yendo a Panamá Y Me decía pastora Gracias por estar ahí Uno no sabe verdad Para qué Dios te llama Y con los propósitos de Dios Son maravillosos Pero Deje que Dios le use En la manera que Él quiere usarlo Porque en su paso Siempre usted va a dejar Una huella A alguien usted va a bendecir No todo el mundo es apóstol No todo el mundo es pastor No todo el mundo es profeta No todo el mundo es evangelista No todo el mundo es maestro Pero todo el mundo Podemos marcar con una huella A alguien Y yo creo que de eso se trata ¿Verdad? Y esta alabanza A mí me gusta mucho Y gracias Pastor Junior Por estar ahí Gloria a Dios Porque como Él es del mismo tiempo Que yo Alaba Cristo Heme aquí Hoy me quiero entregar Para hacer tu voluntad Guíame Señor Oh mi Cristo Déjame Besar tus pies Déjame De ti beber Agua eterna Agua eterna Pues ella me restaurará Me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Señor Aleluya Sabe Dios Está buscando hombres y mujeres Que le digan Señor Aquí estamos Para adorarte Para exaltarte Para glorificar tu nombre siempre Gracias Señor Gracias Señor Cristo Heme aquí Dígaselo Hoy me quiero entregar Para hacer tu voluntad Guíame Señor Señor Cristo Heme aquí Hoy me quiero entregar Para hacer tu voluntad Guíame Señor 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 Heme aquí Señor 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 Pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Una vez más, Cristo, he de aquí, hoy me quiero entregar, para ser tu voluntad, guíame, llegaba a casa, Señor. Oh, Cristo, he de aquí, hoy me quiero entregar, para ser tu voluntad, guíame, Señor. Señor, oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti ver. Hacer algo eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Dime gloria al que merece toda la gloria. Imagínese esa imagen de esa mujer sentada a los pies del Señor, qué bello, ¿verdad? Vamos a hablar en esta hora, vamos a Proverbios capítulo 29, vamos a hablar del poder de la visión. Señor, estamos todavía estableciendo un fundamento durante este mes para todo lo que Dios nos ha hablado y creemos firmemente que cuando Dios hable una palabra, el infierno tratará de traer sombra, duda, mucho ruido, para ver si de alguna manera nos desenfoca. Pero gloria a Dios, porque el que oye mi palabra y la obedece, le comparo a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Amén. Proverbios 29, verso 18. Mire lo que dice, vi un post que me alarmó un poco, porque decía algo de que ya no se debe estar escuchando profecía, ni profeta, ni nada, y eso tiene cierta verdad, pero hay que ser cuidadosos, ¿sabe? Porque toda la palabra es la palabra profética de Dios, esta es la profecía más segura, pero hay de aquel que esté atacando a los profetas, yo sé que hay gente que se autoproclaman profeta que Dios nunca los llamó, y el profeta no trae miedo, ni confusión, ni distorsiona. El Espíritu Santo es un espíritu de orden, amén. Y todo ministerio, escuche bien, según las escrituras, y yo lo creo, están llamados para edificar el cuerpo. La edificación también puede haber corrección, claro que sí, exhortación, claro que sí, porque esta palabra es como un martillo, y el martillo con el cincel va culpiendo, amén. Pero hay que tener cuidado con esos absolutos de la gente por ahí, así que cuidado con eso. Bien, dice la palabra Proverbios 29, 18, sin profecía, ojo, el pueblo, ¿qué dice? Eso es serio, se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Bienaventurado, el Señor añada bendición y salud a nuestra vida a través de su palabra. Ciertamente, hermano, la palabra profética no es otra cosa que la palabra que Dios pone en los labios, en el corazón de una persona para traer advertencia, para traer dirección, para enmarcar visión. Y tenemos que ser muy precavidos con esto, esto es una casa apostólica y profética, ¿cuánto dan gloria a Dios? Pero todo en el orden, porque Dios nunca se va a contradecir, todo lo que Dios habla viene siempre a confirmación, por eso es tan importante usted, alguien le dice algo, usted puede esperar, usted puede pedir confirmación de lo que usted recibe, oiga, ¿por qué no? Si es Dios no hay problema. El otro día alguien me dijo, tenga cuidado con eso de levantar un edificio ahí, y yo le dije, tranquila, hermanita, al que me escribió que no sé quién fue, y si fue usted, pues también a usted se lo vuelvo a decir, si es de Dios, se hace. Lo de Dios permanece, hermano, ¿y cuál es la cosa? Lo cura dijeron cuando empezamos a construir acá, ¿cuánta gente nos vino a decir, esto no es de Dios, esto no es de Dios, no lo van a hacer, no lo van a lograr? Bueno, el tiempo fue el que lo dijo, amén. Y recuerdo un evangelista muy conocido que ya partió con el Señor, que era amigo de la casa, un día dice que pasó por aquí, dice, ¿y a Dios de dónde sacaron ese edificio? Parece que lo trajeron del cielo, lo pusieron ahí, yo dije, no, no, ahí se trabajó. Lo que pasa es que fue en el tiempo récord de Dios, y la gloria a todos es de quién, del Señor. Entonces, en Ecclesiastes capítulo 3, aleluya, luego de la profecía, miren lo que dice, hablamos de que sin profecía el pueblo se desenfrena, marca eso ahí, es importante. Luego vamos a Ecclesiastes capítulo 3, aleluya, verso 10. Dice la palabra, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Ahora va a lo pastor Pablo. Yo he visto el trabajo que Dios le da, ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Quién? ¿Quién dio el trabajo? ¿Quién dio las directrices? ¿A través de qué? Palabra profética. Mire qué lindo. Y luego sigue diciendo, para que se ocupen en él, ocúpate en lo que Dios te ha dicho, hermano. Ocúpate en lo que Dios ha dicho. Después dice el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, aleluya, sin que alcance el hombre a entender. Los que son de esta casa, los que han venido todos estos días, los que escucharon el mensaje del domingo. ¿Usted cree que hay principio final de lo que Dios habló? Si uno, ¿qué puede uno entender? Si no se trata de entender, sino de obedecer. Ahí está la confirmación bíblica. La profecía la trae Dios para dirigirnos. Ahora, Dios dice que nos ocupemos en el trabajo que nos ha dado. Ahí lo dice, márquelo bien. Eclesías 3, 3, 10. Después dice en el 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pastora, esto está profundo. Sí, pero después usted lo sigue leyendo. Amén. Pero mire que bien el verso 12 ahí me gusta. Yo he conocido que no hay para nosotros, ¿verdad? Cosa mejor que alegrarse. Alégrate cuando Dios cuenta contigo. Alégrate cuando Dios te da una instrucción. Alégrate cuando sabes que tú estás en el plan de Dios. Aleluya. Y yo le digo a la iglesia, a la senda antigua y a todos los hijos que son bajo cobertura de este ministerio. Dios nos tiene en su noticia para un tiempo como este. A Dios le ha placido. A Dios le... Perdón, no me gusta usar expresiones que no sean acorde a mi persona. Pero a Dios, para que alguno me entienda, le ha dado la gana, hermano, ¿verdad? En su soberanía, en su santa voluntad, hacer con nosotros como Él quiere, aunque no entendamos. Eso es el contexto de todo eso ahí. Él hace... Él da la palabra. Nosotros la seguimos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué se trata? No sabemos. No entendemos. Pero nos tenemos que alegrar que Él cuente con nosotros. Levanta su mano y dele gloria. De eso es lo que dice la Escritura, hermano. Así que nos queda alegrarnos y hacer bien en su vida. Pero mira lo que dice el verso 13. Es que si nos quedamos ahí, no sigo el mensaje, pero... Y también que es don de Dios para aquellos que te señalan y te atacan. Cuando comiences a echar plumas, como dicen por ahí, a prosperar y a Dios a bendecir la obra de tu mano. La obra de tu mano. Mira lo que dice. También que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Por favor, si alguien quiere entristecerte porque te compraste unos zapatos bonitos. Porque antes ibas a aquella tienda que eran de utrilones. Porque no había más nada. Pero ya cambiaste desde... Pero siempre pasaste por la otra pensando, algún día me los voy a poner. Ya te los pusiste. No dejes que nadie te haga sentir culpable. No puedes comprarte los otros si todavía no tienes el presupuesto y tienes que quedarte con los de goma. No hay problema. Pero algún día te pondrás los otros. ¿Cuánto entienden lo que quiero decir? Siempre debe haber algo que uno tiene que moverse. Ahora, la persona más pobre en el mundo es la persona que no tiene un sueño ni una visión. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6. Capítulo 1 verso 6. Aleluya. Segunda de Timoteo. Gracias Jesús. Dios dice en ese verso. Le dice el apóstol a Timoteo. Hay gente que ya no tienen visión ni tienen sueños. Porque piensan que o era muy grande, o era ambicioso, o ya no era, o qué sé yo. Y lo pusieron en un clavito. Y a la corriente de como, pues, aquí como Dios quiere. Pero tú sabes que Dios no quiere eso. Porque tú te rendiste. Tú dejaste de creer. Tú dejaste de aspirar. Tú dejaste de soñar. Porque hubo mucho estorbo. Porque mucha oposición. Y pensaste, pues, no es la voluntad de Dios. Pero mira lo que viene. El apóstol Pablo le dice a Timoteo. Su hijo espiritual. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Algo le había puesto el apóstol Pablo de parte de Dios a Timoteo que no podía dejarlo dormir. Algo ha puesto Dios dentro de tu vida. Un fuego, una unción, una pasión por las cosas de Dios. Que ese fue mi primer mensaje este año. Que hay que volver a la pasión. Hay que volver a creer. Hay que volver a las primeras obras. Hay que volver al primer amor. Hermanos queridos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo. Te van a venir muchas cosas. Van a querer quitarte del propósito. Pero sabes que aviva el fuego del don de Dios que hay en tu vida. Que te lo impartí de parte del Señor. Y uniendo todo esto. Dios habla. Nos manda a hacer cosas que no entendemos. Nos tenemos que alegrar. Y avivar lo que Dios ha puesto en nosotros. Ea. Toca al que está a tu lado. El tiempo de avivar lo que Dios ha puesto en ti. Así que la persona más frustrada en esta tierra. Es aquella. Que aunque tuvo sueños. Lo soltó. Y otros que tienen sueños y no saben qué rayos hacer con ellos. Pues canaliza todo a través del Señor. Todo comienza en lo pequeño. Yo siempre supe. Cuando comencé a pastorear. Que no era un ministerio pequeño. Primero porque Dios me habló. Cuando habla Dios. Y me habló de un ministerio amplio, grande. Porque sabía que quizás no podríamos tener la capacidad. Y me pone gente a mi lado que me iban a ayudar. Porque la gente habla de los demás que tienen posiciones de envergadura. Y los entendidos entienden. Pero hay gente que no sabe administrar su casa y se compone de tres. Entonces le exigen a otros que administren bien. Y le levantan un cartel. Pero su vida no la saben administrar. Yo sé que eso no tiene mucho amén. Pero Dios te va a dar conforme a tu capacidad. Pero Él te da la palabra. Te da la visión, el sueño. Tú avivas eso. Y tú vas a trabajar por eso. Pero no aspires, escuche bien. A cosas que Dios no te dijo. A cosas que Dios no te habló. Desde el principio. Yo le hablaba a la iglesia de siete personas. Dos adultos y cinco niños. De la iglesia grande del Señor. Y no le permitía cuando visitábamos. Porque en aquella época. Se usaba mucho. Pues como éramos tan poquitos. Y aquel otro era poquito. El otro era más poquito. Hacían una campaña contando con que yo iba a ir con mis siete. Y el otro iba a ir con sus otros ocho. Y así. Y nos respaldábamos. Y aquí está la iglesita. Decían. La misionera Wanda Jolón. Yo no sé. Porque yo soy la pastora. Yo no era misionera. Pero vamos. La misionera Wanda Jolón. Y con su iglesita. Y yo. Cuando me daban parte. Porque había que dar un especial. Cada iglesia daba un especial. ¿Usted acuerda de eso? Yo daba un especial. Y a veces el hino salía cantando. Brinca la tablita. Y yo la blinqué. Entré. No. Esto es un chiste interno. Pero así pasó. Bueno. Amén. Y yo. Cuando tomaba el micrófono. Decía. No. No. Perdóneme. No es la iglesita. Es la iglesia poderosa del Señor. La senda antigua. Porque lo que tú crees. Eso eres. Y tú tienes que empezar a verte. Como Dios te ve. Dentro del ángulo. Que Dios te ve. Porque ahora no lo tienes. Pero tienes todo el potencial. De llegar a ser. Lo que Dios quiere que tú seas. Y solamente. Tú avivas el don de Dios. Que está en ti. Crees a la palabra profética. Te alegras. Con lo que Dios te ha dicho. Y no estás. A ver cómo se va a hacer. Porque aunque tú no entiendas. Si Dios lo dijo. Viene a cumplimiento. ¿Usted me entendió? Se trata de creerle a Dios. Y de caminar por la palabra que Dios te dio. De lo demás. El que invita paga. Así que. Si usted me invita. Ya sabe. ¿Verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Hay gente que no sabe. Cómo llevar. Los sueños de ellos a cabo. Pero la visión. Es un don. Dado por Dios. Es algo que Dios ha puesto. En cada persona. Mientras tenemos. Nuestra responsabilidad. De avivar el fuego de Dios. En nosotros. ¿Por qué Dios quiere. Que intimemos con él? ¿Cuál ha sido la consigna. Comenzando este año? Hay que ponerlo a él primero. Buscar primero el reino de Dios. Meterte en oración. ¿Tú sabes para qué? Para encarrilar el propósito de Dios. De tu vida. Para que Dios te traiga memoria. Que tiene algo especial contigo. Que quizás. Vas a ir a los hospitales. O quién sabe. Vas a escribir un libro. O quién sabe. Lo que vas a hacer. Pero todo va a tener. Relacionado. A las cosas del Señor. En adición. Que Dios va a cumplir. El sueño y el deseo de tu corazón. Tiene que haber algo. Que tenga que ver con Dios. Avivamos este don. En diversas maneras hermano. Por desarrollar. Perfeccionar. Realizar. Simplemente. Lo que Dios quiere. Es tan sencillo. Nosotros somos salvos. Por gracia. Usted no se salvó. Porque hizo una obra. Usted se salvó. Porque él hizo la obra. Voy a repetir. Usted se salvó. Porque él hizo la obra. Por gracia. Soy salvo. Y esto no es algo. Que usted se lo haya ganado. Pues es don de Dios. Entonces. Ahora que soy salvo. Ahora que estoy. En una posición. De firmeza. Sobre la roca. Gloria al Señor. Estoy sobre la roca. ¿Sabes qué? Ya no es arena. Movediza. Mis pasos. Los voy a dar con firmeza. Dios ha puesto. Un cántico nuevo. En mi boca. ¿Hacia dónde me dirijo? Hacia el cumplimiento. De lo que Dios quiere conmigo. Pero también hay una visión colectiva. Mire. Cuando Dios. Que estaba con Neemías. La gente se había ido de allá. De ahí. Ya no estaban presos. Ya estaban allá en Jerusalén. Pero los muros estaban quemados. Las puertas se habían quemado. No quedaba. La ciudad estaba devastada. Pero el que se quiso ir se fue. Pero Neemías no se fue. Neemías se quedó sirviendo al rey. ¿Por qué? Pero mantuvo vivo. Mantuvo vivo. Su relación con Dios. Mantuvo la oración. Mantuvo la intimidad. El hecho de que él estuviese. Como el copero del rey Altarjerges. No significaba. Que ya él había perdido. Su relación con Dios. No importa. Donde tú te encuentres. Nada ni nadie puede quitarte. Tu relación con Dios. Porque es tu relación con Dios. Hay gente que dice. Pastora. Si yo tuviera otro trabajo. Yo podía meterme más con Dios. Cuento. Ah. Pero si no me tocara vivir en. Qué sé yo. En esa comunidad. En el residencial que yo vivo. Cuento. Ahí está Alwin. Y ahí está la nena. De lloré en torre. Puede salir algo bueno. Pues mucha gente buena. Que hay allí. Alabando y glorificando. Al Señor. Y profesionales. Y en todo lugar. Esos son tonterías. Tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Siempre que tú te propongas. Y Neemías se mantuvo allí de copero. Pero afligía su corazón. Delante del Señor. Hasta el día. Ojo. Que Dios le hable. Y le deja saber. ¿Por qué tú estás así? Yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo. Cuando tú quieres hacer algo. Dios quiere que tú hagas algo. Cuando tú quieres. De verdad. Todo lo que está pasando. En nuestro país. Debe provocarnos a nosotros. Un deseo. De hacer algo. No de impotencia. Sino de potencia. A ver si me entiendes. De hacer algo. Que cambie. La circunstancia. De nuestro país. Dios está levantando. Muchos Neemías. En este tiempo. Hay un ardor. En tu corazón. Porque es que Dios. Puso eso en ti. Dios te ha puesto en posición. Tú estás sobre la roca. Tú estás en una posición. De autoridad. Aunque nadie se haya enterado. Nadie sabía. Allá. En Jerusalén. Que Neemías. Seguía acá. Con el rey. Hasta que. Que va. Sokonda. Llegó el momento. Porque cuando mantienes. Una relación. De intimidad con Dios. Dios te revela el momento. Eclesiastro. 3.3.10. Lo dice. Que va a haber un tiempo. Un tiempo hermoso. Donde Dios lo va a hacer. Ahí lo está. Beso 11. El 11 hija. 3.11. Santo. Muy bien. Ahorita ya lo pone. Con amor. 3.11. Ahí está. Todo lo hizo hermoso. ¿Cuándo? En su tiempo. Pero mantener la relación. Y la intimidad con Dios. Es lo que nos toca a nosotros. El tiempo. Dios lo sabe. Por eso le dijo. A los discípulos. Nos toca a vosotros. Saber las sazones. De los tiempos. El padre puso eso. En su potestad. Pero recibiréis. Poder. Cuando haya venido. Sobre vosotros. El Espíritu Santo. Y ya. El Espíritu Santo. Llegó. Y ya. Recibimos el poder. O sea. Que ahora el tiempo. Dios nos los entregó. Y. Neemías. Se le revela. Que es el tiempo. Y va donde el rey. Le pide permiso. Tengo que ir allá. Como yo puedo estar alegre. Mi semblante está triste. Porque. Mi ciudad está destruida. Las muros están caídos. Y yo tengo que hacer algo. Desde esa posición. Que podía hacer él. Si era el copero. En cualquier momento. Él moría. Porque. Cualquier maldad. Que le hicieran al rey. Venía primero por de mía. Porque él tenía que probar el vino. Alaba. Que vamos a hacer ahora con eso. Con esa teología. Eso ya. Él tenía que probar el vino. Antes. No era que se lo tragaba. Por si acaso. Yo no sé. Yo no sé si lo escupía. Yo no sé qué hacía. Por favor. No estaba yo allí. Pero él tenía que probar el vino. Antes de que se lo pasaran al rey. Porque si lo envenenaban. ¿Quién moría primero? Así que era un hombre. Verdaderamente. De un carácter. De un tempo. Y de un. Y de un valor tremendo. Y estando en esa posición. El rey lo ve triste. Dice. A mí no me conviene que esté triste. Porque este es el que prueba. Todo antes que yo. Entonces. ¿Qué te pasa? No. Mi pueblo está. Los muros están caídos. Después te lo lees con detalle. Estoy. ¿Verdad? Parafraseando. Dice la escritura. Que el rey le dijo. Vete. Pero. Yo tengo que ir. Pero. Pero vete. Yo necesito unas cositas. ¿Qué necesitas? Yo necesito madera. Yo necesito de todo. Para ir a gestaura. Mire. Cuando es el tiempo de Dios. Dios te da las cartas. Dios te da la madera. Pasa lo que estaba hablando el Señor el domingo. Cuando le dice. A los egipcios. ¿Te acuerdas? Necesitamos pan. Pues traigan plata. Después necesitamos pan. Pues traigan las casas. Necesitamos pan. Pues traigan las vacas. Y necesitamos pan. Y llegó el tiempo. Que. ¿Quién era dueño de todo? Alaba. Pero Dios va a usar los recursos. Que alguien está montonando. Para el tiempo que se active la visión. Del tiempo tuyo. Para hacer algo. Yo espero que alguien me esté entendiendo. Pero va a traspasar esa finanza. Para hacer lo que Dios ha dicho. Que tiene que hacer. Por eso. Yo no tengo dudas. De lo que Dios nos acaba de hablar. A nosotros este fin de semana. Que viene a cumplimiento. Yo no sé quién lo va a pagar. Pero yo sé que Dios lo va a suplir. Y Dios tiene su fuente de cómo hacerlo. Porque si usó al mismo Targeres. Con cartas y todo. Para que él pasara. Y la finanza y todo. ¿Quién las puso? Alaba. Para que se levantaran los muros. Y así lo hizo Dios. En el corazón de alguien que no se desconectó nunca de Dios. No te desconectes nunca de Dios. Porque en el momento que tú menos creas. Dios va a activar algo. Va a desatar algo sobre tu vida. Porque nosotros podemos tener sueños personales. Y es maravilloso. Quiero una casa. Yo quiero un carro. Yo quiero un hijo. Yo quiero. Todo eso está bien. Eso es bueno. Pero además de todo eso. ¿Acaso primero no está la obra de Dios para ti? La salvación de las almas. El bienestar de tu prójimo. El que Puerto Rico se levante. El que pase algo con esta isla. Que todas las noticias. Mira hasta la basura del cielo está cayendo para acá. ¿Tú sabes lo que es eso? Los chinos tiran una cosa y cae acá. Eso sí es serio. Pero no importa. Nosotros con todo y eso. Esta tierra le sigue perteneciendo al Señor. Es la isla del Cordero. ¿Cuánto lo creen conmigo? Aleluya. Oh, aleluya. Por eso tenemos que mantener vivo ese don. Tenemos que mantener viva esa palabra que Dios te ha dado. Todo lo que Dios nos ha hablado este fin de semana no es para ponerlo en una tablilla. Escuchar un mensaje ya. Vamos hacia eso. Cuando habló el Señor de que el Mateo 24. Estamos viendo el cumplimiento profético de la venida del Señor que está cerca. Cuanto más cerca entonces está el Mateo 25. Eso fue tan bello. Era como que el Señor dijo. Este es el panorama. Estás viendo lo de Mateo 24. Pero no puedes hacer lo que hizo el del talento que lo escondió. Tuve miedo y lo escondí. No tengas miedo. Porque él tenía sueños. Pero como no se atrevió a hacer nada. Porque la cosa se veía tan mal. Escondió su talento. Nosotros no vamos a esconder el talento. Nosotros seguimos con la visión. Con el sueño de Dios. Ganando las almas. Incrementando lo que tengamos que incrementar. Trabajando. Poniendo manos donde tenemos que poner manos. Y hablándole al mundo que todavía la puerta está abierta. Denle un aplauso al Señor. Oh, gracias Jesús. Es tan importante. Tu visión es la llave en cumplimiento. El propósito de tu vida. Dios nos creó con un propósito. Y muchas veces egoístamente pensamos que todo se trata de mí. Pero Dios le dio directrices a Adán. Se las dio claras. A través de ti. Yo quiero bendecir a toda la tierra. A través de ti. Aleluya. Tú te vas a fructificar. Tú te vas a multiplicar. Y va a ser tan bello. Luego aquella palabra vuelve y se la entrega en Abraham. En ti. El propósito de Dios. ¿Cuál es? Castigarnos. Ahogarnos en la hoguera del infierno. Meter en la paila más caliente del diablo. Algunos creen que ese es el propósito. Por eso cuando algunos discípulos le pidieron al Señor que descienda fuego y que los mate a todos. No, no, no. Eso no es así. Dios no vino para que el mundo se pierda. Sino para que Jesús vino para que el mundo sea salvo por él. A muchos les gusta Juan 3.16. Pero a mí me gusta también el 17. Aleluya. Juan 3.17. Hermana, póngamelo. A mí me gusta. Mire lo que dice. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Por mucho que a la gente le gusta poner el dedo allá. Mi pastor Contreras decía que habían cuatro deditos que miraban para atrás. Yo no sé. Ahora usted puede decir. La pastora Wanda lo dice también. Porque eso es de generación en generación. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Obvio. Adán falló. Pero el postrero Adán venció. Y en el postrero Adán que es Jesucristo. Es que nosotros estamos parados ahora. En esa palabra. En esa promesa. Pero luego Dios encuentra un hombre llamado Abraham. Y le dice. ¿Sabes qué? Mi deseo y mi propósito siempre fue bendecir. Siempre fue bendecir. Siempre fue bendecir. Y ¿sabes qué? En ti. Por tu obediencia. Por lo que has mostrado que me amas. Por encima de todo. Eso es lo que hay que mostrarle a Dios. Ámalo por encima de todo. Porque no me negaste a tu hijo. A tu único hijo. No me lo negaste. Aleluya. ¿Sabes lo que le dijo? Otra vez. En ti serán benditas. Todas las familias de la tierra. Hermano. La bendición de Dios viene a través de la obediencia. Porque Dios es bueno. Así que propósito. Es cuando tú conoces y entiendes que naciste para cumplir un propósito en la vida. No estás aquí por casualidad. ¿Qué yo tengo que hacer? Primero. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Segundo. Poner a Dios por sobre todas las cosas. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y trata de cumplir el anhelo y el anhelo de Dios es Marcos 16.15. Marcos 16.15. ¿Alguien lo puede leer? Léalo duro, duro. Y les dijo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Pero qué es el evangelio? No es lo que a veces escucho por ahí. No. El evangelio es liberación. El evangelio es bendición. El evangelio es poder. Mire Dios todo lo que quiere es bendecir y levantar. Aleluya. Por eso Isaías 61.1 dice. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y esa palabra se cumplió en Jesús y se cumple en nosotros. Porque me ungió Jehová. Significa que los que no están ungidos, como que hablan otra cosa, ¿verdad? Me ha enviado a predicar ¿qué? No le oigo. ¿Qué tenemos que predicarle a Puerto Rico? ¿Qué tenemos que predicarle a las naciones? Que Jesucristo está vivo. Que está sentado a la diestra del Padre. Y que intercede por nosotros. Y que todo aquel que a él viene no lo echa fuera. Que no envió Dios a Jesús al mundo para que el mundo sea condenado. Sino para que sea salvo. Ahora, ¿cuál es la condenación? Ya tiene eso ahí. Buenas nuevas. Volvamos a Juan 3.17. Por favor. Pobrecita la hermana porque esto es por fe así. Juan 3.17. Ahora vamos al 18. Este es el problema que la gente no ha entendido. Vamos a detallito ahí. Un detallito. Un detallito. El que en él cree que dice. No le oigo. Pero el que no cree que dice. O sea, todavía no eran condenados, pero ya fue condenado. Dice. Lo dice. Ya ha sido condenado. ¿Y por qué se condenan? Porque no creen. Eso está claritito. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. Verso 19. Entonces. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Por eso cuando tú te levantas en tu escuela, en la universidad, en tu comunidad, en tu trabajo, donde quiera que tú te levantas, tú eres luz en medio de las tinieblas. Y caes mal a veces. Caes mal. Y te quieren hacer guerra. ¿Por qué? Porque tú no procedes impíamente. Tú procedes conforme a la palabra. Y tú alumbras. Porque tú haces las obras que el Padre te mandó a hacer. Y tú eres alguien recta conforme a la palabra. No eres perfecto, pero eres correcto. Eso es importante aclarar. Entonces, los que son corruptos, los que son pecadores, los que hablan mal, los que actúan mal, al verte a ti quedan que expuestos por lo que tú tienes. Así que no le hagas guerra. Porque la guerra viene cuando te ven a ti. Ellos te hacen guerra. Pero pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Amén. Porque no pelean contra ti. Pelean contra lo que tú representas. Y Dios nunca ha perdido una batalla. Ora por ellos. Pídele a Dios que puedan ellos venir de las tinieblas a su luz. Admirable. Porque en esa tiniebla anduvimos tú y yo. Pero Cristo nos salvó. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Entonces, pastor, ¿y qué es lo que condena al mundo? El no creer. Pero si usted no predica, ¿qué pasa? ¿Cómo van a creer? Entonces, el propósito, en términos generales, en comenzar hablando de una visión. La visión de esta casa, desde que fue establecida, es ganar almas. Es hablar a la gente. Equipar a la gente. Fortalecer a la gente que aunque venga lo que venga, tiene que estar fuerte en el Señor y mantener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. No importa lo que se levante, vendrá contra ti de todo. Pero tu casa no va a caer porque está fundada sobre la roca. Así que tienes que entender que la oposición va a venir, pero tu casa va a permanecer firme porque la palabra lo declara y lo dice y yo lo creo. Lo hemos vivido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, nos ha llamado el Señor a predicar las buenas nuevas. Pero hay gente que no dice nada. Y Dios le va a pedir cuentas. Y Dios le va a pedir cuentas. Aquellas vírgenes que tenían aceite y lámparas. De capítulo 25 de Mateo. ¿Sabe lo que pasó? El aceite se le había acabado. Y esa es la pasión, el don no lo habían avivado. Aviva el don que hay en ti. Aviva la palabra profética que hay sobre tu vida. Aviva la visión y el sueño que Dios te ha dado. ¿Cómo tú te vas a ver inerte, haciendo nada, cuando Dios nos ha llamado a todos a ganar almas? Hello. Dile que está a tu lado. Dios nos está hablando. ¡Ay, santo! Dios es bueno, ¿sí o no? Gracias, Jesús. Isaías 43, verso 1. La certeza y la firmeza de saber que somos del Señor no importa qué. Mire lo que dice la palabra. Ahora, así dice Jehová, verso 1. Creador tuyo, Jacobi, formador tuyo, o Israel. Ese es el nombre de ellos, pero pon tu nombre ahí. No temas porque yo te redimí. Redimí significa que te he comprado. Te puse nombre. Mío eres tú. Yo hago un alto. ¿Cuántos se identifican con esa palabra? ¿Cuántos saben que somos del Señor? Verso 2. Cuando pases por las aguas. Dice aquí que no vas a pasar, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero hoy en día hay algunos, en algunos lugares, que les predican que eso no va a pasar por las aguas, no va a pasar por pruebas, todo es piches en crimen, todo es con una miel, ¿cómo es? Miel sobre hojuelas, todo eso es bien rico, pero eso no es verdad, porque la fe como el oro tendrá que ser probada. Y cómo Dios se va a glorificar si no hubiese tirado a aquellos tres jóvenes hebreos allí al fuego, al horno de fuego, siete veces más calentadito, cómo iba a saber el rey que aquellos eran de Dios. Porque él vio un cuarto hombre que lo metieron allí y no se quemaba y ni el pelo le olía a fuego y ni la ropa se le quemó. Ellos fueron lanzados al fuego, pero se cumplió esa palabra. Ojo, cuando Daniel lo lanzaron, porque por obedecer a Dios, ojo, por obedecer a Dios, al foso de los leones, para él era una crasmática, perdón, ¿verdad? O con forped y como la marca que sea, gloria a Dios, acolchonado, aquel león se convirtió en su cama de posiciones, aleluya. Y por más hambre que tenía el león, no podía comerse a Daniel y estaba apetitoso Daniel. Pero no se lo pudo comer, porque cuando Dios está contigo, se cumple la palabra. Ahora que denle un aplauso al Señor, mira que dice, qué bello, qué bello. Así que esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra postura. Yo voy a cumplir el propósito de Dios, porque los leones no me van a poder tragar y el fuego no me va a quemar. Lo dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, ¿qué dice? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mantén la visión. Por eso el apóstol Pablo le dice, mantén el fuego de Dios en ti. Mantén lo que Dios te dio, mantén lo que Dios te dio. Sé celoso con lo que Dios te ha dado, iglesia. Lo que tú tienes, hay que mantenerlo, por lo cual te aconsejo. Por eso le dicen a Timoteo, qué regalo tan lindo, qué palabras tan bellas. A viva, porque tiende a apagarse. Hello. Hay gente que son bomberos, hermano, especialistas, con mangueras muy grandes. Le encanta cuando oyen a alguien, ah, para venir con la manguera y apagarle el fuego. A viva el fuego, a viva el fuego, a viva el fuego, a viva el fuego. No dejes que nadie te apague el fuego, no dejes que nadie te apague el fuego. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Cuando la visión está en tu corazón, en tu mente, o sea, quiero cumplir lo que Dios me ha dicho. Quiero honrar a Dios con mi vida. Tengo a Dios primero. La revelación que Dios nos va a mostrar para el futuro, para nuestra vida va a ser poderosa. Cómo tú te ves en el futuro es importante. Yo me veo bendecido. Como dice mi hijo allá, ahora es Pastor Gil. Se cambió el nombre. Creyó que Guillermo era muy largo. Perdón, Pastor, hermano Guillermo. Mi pastor de Luisiana se cambió el nombre. Se puso Pastor Gil. Yo, pues, ¿está bien? Él dice, yo lo saludo, le digo, ¿cómo está? Me dice, prosperado, bendecido y en victoria. Y ha pasado momentos duros y yo le pregunto, ¿cómo está? Prosperado, bendecido y en victoria. Y alguien que lo ve, le dice, este muchacho lo que está viviendo en las nubes, no. Porque ya está. Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cómo estamos nosotros? Quizás no ves nada de eso, pero lo estás creyendo. Esa es la visión. Amén. Aleluya. Por eso, cuando en Ecclesiastes 3.10.11 estoy terminando. Solamente esto es algo como un depósito que pongo en ti. Cuando dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Dios nos ha dado algo que hacer. A cada uno según su fuerza, según lo que es, ¿verdad? Su capacidad. Y después dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en nosotros, en el corazón nuestro. Esto significa que lo que nosotros hacemos aquí tiene repercusiones eternas. Sin embargo, eso no tiene que ver solamente, eso no tiene que ver con el carro que manejas, ni con la casa que tiene, lo que hacemos para él. Yo me pregunto, ¿estarás haciendo algo para él? Que tengas repercusiones eternas. Porque todo lo demás es de aquí, de la tierra. Y está bien, tu casa, tu carro, tu trabajo, todo eso. Ajá. ¿Y cuál es el trabajo espiritual que él te dio? Hello. Yo felicito a Aneta. Aneta ha levantado de María para acá. El Señor se aprovechó y levantó una casa de amor allí, donde ella vive. Y yo cada vez que ella pone la foto, tiene guitarrita, tiene ujieres. Y yo digo, tiene un grupo de personas. Su mamá partió con el Señor, pero quedaron las amigas. Y a todas las amigas, ya las ha predicado a Cristo. Y ella las reúna una vez por semana y lleva invitados y todo. Me dijo, pastora, ¿puedo hacer esto? Yo, pues claro. Dios ha puesto eso en ti. Hazlo. Y yo le digo, para antes. Porque lo que ella está haciendo ha sido en el tiempo del Señor y tiene repercusiones. Porque te está ganando las almas. Cuando nosotros trabajábamos en la carnicería, que yo era la administradora, líder del carnicero. Y tú eras el empleado, tú eras el dueño, pero yo administraba, gloria a Dios. Yo sabía que aquello era un trabajo, mi trabajo. Nuestro negocio, nuestro negocio, del Señor, pero de nuestro. Yo sacaba un día a la semana, porque había algo en mí, que yo quería compartir el evangelio. Y aunque hubiese frío, lluvia, lo que fuera, verano, lo que fuera. Yo sacaba un martes semanal, contratado inglés y español, me paraba en la parada de guagua y repartía tratados, porque el trabajo de nosotros nos daba de comer, pero el trabajo del martes me daba eternidad. Estoy cayendo, ¿verdad? Ahora me va entendiendo. Muchos me han hecho desde el principio. De hecho, no los entiendo, hermano. Dios es fiel. ¿Qué usted hace para Dios? ¿Cuál es la parte que usted le está dando a Dios? Porque todo lo demás lo está beneficiando a usted. Gloria a Dios y es para usted. Y ¿se acuerda que leímos que el hombre es necesario que goce de todo el buen de trabajo? Usted trabaja, tiene derecho a tener sus cosas, pero ¿y el trabajo de Dios cuál es? Santa. Porque Dios requiere de nosotros algo más. Amén, pastor, amén, amén. Me gusta, nos quiere decir que Dios ha puesto una responsabilidad. Para que nos ocupemos en esa responsabilidad. Aquí vemos que nacemos con un propósito, existimos por un propósito. Hay un sentir en nosotros que nace con el propósito. Después, aleluya, después del verso 11 dice, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Tiempo. Dios te ha escogido para este tiempo. Nuestro país está pasando por un momento de mucha incertidumbre y mucha situación. Y necesita gente que de momento se levante en la fila del campo y no del banco. Perdón, dije del campo, pero también del campo. Gloria a Dios. Y no que le diga, el saludo protocolar, lo sentiste, porque gracias a Dios ha bajado eso y ya no, no lo sentiste, ¿verdad? Gloria a Dios. Y le diga, qué grande es el Señor. Algo, un comentario que haga que se establezca una conversación. Y le van a decir, grande, porque, chacho, tú no has visto que hay protestas, que hay temblores, que hay que meteoro. No, pero ahí tú te metes con la palabra, pero Dios nos ha guardado. Mira que estamos de pie, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque hay mucha gente orando, porque hay un país que está rendido a los pies del Señor. ¿Usted no cree que hay un tiempo para aprovecharlo? Yo no voy a dejar de exaltar al Señor, no importa lo que nadie diga. Aleluya. Entonces, Dios te ha escogido para este tiempo. Entonces, Ecclesias 331, qué lindo ese verso. Hay gente que coge el tiempo de Dios por otra cosa, pero gloria a Dios por lo que estamos aquí. Ecclesias 331, ¿qué dice? Pastora, ¿puedo llevar mis hijos al parque? Claro. De hecho, hay una noticia aquí que los puertorriqueños no hacemos hoy ejercicio. Qué barbaridad, qué verdad tan grande. Dice que somos la gente más sedentaria de todos los Estados Unidos. Yo no sé por qué dirán eso, porque yo aquí casi corro todos los días. Qué bárbaro, ¿verdad? Tenemos que mejorar eso. Pero nada, todo tiene su tiempo. Ahora, si usted me dice a mí que los días de culto usted los va a coger para ir al parque. Aleluya. Los días de la oración usted los va a tomar para otra cosa. Entonces, el tiempo de Dios lo está tomando para otra cosa. Amén. Y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Dios te va a dar el tiempo, el momentum, el momento preciso para tú hablar. La palabra profética sobre alguna vida que necesita dirección, que necesita revelación, que necesita liberación. Porque la unción está en ti. Es una enseñanza diferente, pero es necesario. Isaías 46, verso 9. Estoy terminando. Ya voy por la quinta vez que lo digo, ¿verdad? No, ya mismo. Los pastores dicen siete veces, los evangelistas nueve. Y los apóstoles, infinitos. Isaías 46, nueve. ¿Qué dice? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Aleluya. Verso 10. Que anuncio profético lo porvenir desde el principio. Mira eso. Nada de lo que está pasando para nosotros es nuevo, porque ya Dios lo venía anticipando. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Levante sus manitas y dele gracias al Señor. Repaso. Repaso. La palabra profética que Dios nos ha dado es para direccionarnos. ¿Por qué Dios ha mandado a levantar ese faro que nos ha llamado a construir? Porque Él quiere que todo el mundo sepa que hay un lugar en Puerto Rico y en todas las iglesias se ora. Yo estoy segura de esa. Y estoy segura que en los hogares también se ora. Pero si Él quiere hacer algo que lo distinga a Él y que sea dedicado a Él, pues amén. Que le dé gloria a Él. Pero sobre todo lo que va a traer es un despertar, porque ya hay un despertar en Puerto Rico. Ya hay un despertar en Puerto Rico. Cuando el domingo ministraba Rafa, dos cultos predicó en una iglesia de un amigo muy amado. Hermano, allí se movió el Espíritu Santo fuerte. Ministró también Dwight, ministró también Alwin. Aquí ni hablar. Y por la noche predicaron en la iglesia de la pastora Marta. Y en toda la iglesia que se predicó hubo un modelo, un sacudimiento. ¿Por qué? Porque hay un despertar en Puerto Rico. Pero recuerda que todo lo que hacemos nos beneficia. Pero lo que hacemos para Él tiene eternidad. Y tiene un beneficio a largo plazo. ¿Largo plazo? Plazo eterno. Póngase de pie. Aviva tu llamado. Aviva el don que Dios puso en ti. Aviva el fuego de Dios que hay en ti. Pastora, yo no quisiera involucrarme porque es que me lastiman. No te van a lastimar. Vas a ser bendecido. Lo que haces, lo haces para Dios. Recuerda que hay mucha oposición. Pero Dios está contigo. Dios está contigo. Díganme, Dios está conmigo. Díganme, Dios está conmigo. Aleluya. Y lo que va a pasar en Puerto Rico es grande. Todo el mundo lo va a tener que ver. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos. Llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Cree usted que el Señor nos ha entregado sus bienes? Díganme. ¿Cree usted que el Señor nos ha entregado sus bienes? A uno dio cinco talentos. A otro dio dos. A otro dio uno. Pero lo más que me llama la atención que le dio según su capacidad. ¿Hay alguien que no recibió nada? Díganme. Todos recibieron algo. Todos. ¿Cuántos hemos recibido algo del Señor? Y el Señor nos llama a multiplicarlo. A multiplicarlo. A multiplicarlo. Porque llegará el tiempo donde Dios te va a preguntar. Y lo que yo te di, ¿qué hiciste con eso? Señor, te damos las gracias. Señor, esta palabra profética. Señor, reconocemos que la profecía es tu palabra. Y toda palabra profética que hablan los profetas se tienen que alinear con esa palabra. Y desde que comenzó este año, tú nos has venido hablando, Señor. Señor, y aquí estamos en obediencia. Luego nos dice, Señor, que aunque no entendamos, pero el trabajo que tú nos llamas a hacer. Señor, debemos hacerlo y cumplirlo. Porque nos vamos a regocijar y gozar en él. Viendo lo que tú haces. Porque no se trata de nosotros, sino de ti. Qué hermoso es hablar de ti y ver la manifestación de la sanidad, de los milagros, las maravillas, la gente salvarse. Y mientras hablamos de ti y hacemos lo que tú nos llamaste a hacer. Cómo tú sanas nuestra vida. Cómo tú te ocupas de lo nuestro, Señor. Cómo tú tienes cuidado en nuestro hogar, de nuestras cosas, Señor, de manera tan especial. También nos dice que hemos de disfrutar del trabajo de la obra de nuestras manos, Señor. Pero trabajar para ti tiene repercusiones eternas. ¡Wow! No se trata de solamente aparentar. Porque todo lo que se hace en secarreto, Señor, tú lo vas a recompensar en público. Y tu pueblo va a ser bien, bien remunerado por ti. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Gracias, Jesús. Si en esta noche hay alguna persona que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo le invito a que levante su manita y diga, pastora, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero reconciliarme, yo quiero pasar. Aquí está el altar para ti. Si hay alguien para Jesús, si hay alguien para el Señor. Y si esta palabra te ha bendecido, yo sé que sí. Yo sé que sí. Porque esta palabra es profunda y espero que la hayan comprendido con todo nuestro corazón, la hemos predicado. Pero tú eres a quien Dios ha llamado para este tiempo. Diga, yo tengo las manos de mi Señor. Yo tengo los pies de mi Señor. Dios bendiga a este niño que viene a recibir a Cristo. Y Dios puso en tu boca una autoridad para hablar su palabra. No te rindas, iglesia. Todo lo que tú haces para Dios tiene repercusiones eternas. Yo creo que tú no vas a ver nunca más esta palabra de la misma manera. Todo lo que tú haces, Dios lo está anotando. Hoy es el día de los niños, pero mira qué belleza. Pero mira qué muñeca, qué pompones tan lindos. Hermano, qué bello, qué bello, qué belleza. Dios te bendiga, mi amor, qué bella. ¿Ella es la mamá? No. Ah, bueno, pues muy bien. ¿Alguien más? Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Pastores, amados, amémonos unos a otros. Aleluya. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios, el que no ama, no es de Dios porque Dios es amor. Él es amor. Amados, amémonos unos a otros. Qué lindo, ¿verdad? Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. La nueva generación no sabe ese cántico, ay, Padre. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Aleluya. Y rabababashanda. Tienes que ser un niño. Nos ayuda el Señor a cumplir el propósito, ¿verdad, hermano? Nos ayuda el Señor. Aleluya. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Dios bendiga a estos dos niños que vienen al Señor. Hermano, cuando un niño sale corriendo para recibir a Cristo, ¿qué más podemos decir? Porque estas cosas las vamos a ver. El lunes dieron testimonio. El varón que Dios le sanó la espalda, no sé si está aquí hoy. La luz está tremenda. ¿Cómo Dios le sanó? Le puso cuatro discos, hermano. No tenía discos. Sarita estuvo aquí cuando dio el testimonio. Eso fue impresionante. Estaba en la sala para ir a operarse y Dios le puso los discos. La hermanita, que no sé si está aquí hoy, que está a punto de parir. No sé si ya se fue a parir. El bebé estaba sentado y ella tenía una preocupación. Oramos. Y el nene, cuando fue la cita el lunes, el mismo lunes, dijo, no, ya, ese nene ya está. Al menos ya está. Ya salió y no, no sé yo todavía. Gloria a Dios. Tantas cosas que Dios está haciendo solamente porque estamos siendo obedientes. Sea obediente, hermanos. Yo le voy a proponer algo. Sonría ante todo el mundo. Ya eso hasta jaro es. ¿Usted no se atreve a hablar? Sonríase. Y la gente va a decir, mira, este va a estar riendo. Hasta te van a preguntar. Porque Dios cambió nuestro lamento, ¿en qué? Y el gozo del Señor es nuestro. Y tú después de hablar a la gente, porque tú te estás sonriendo, porque Jesucristo habita en mí. Y tú le dices, el Señor quiere que yo esté contento, no importa qué. Amén. Entonces, de aquí al domingo, ¿cuántos pueden hablarle, aunque sea uno de Cristo? Padre, mira que algunos no levantaron ni la mano, ¿ves? Después nos preguntamos. Aunque sea uno, a uno, a uno, vamos, levántese, comprometase. Porque te vas a asombrar. Esa persona ha estado esperando que tú le invites. Esa persona está esperando que tú le hable. Esa persona está esperando que alguien le diga por dónde es. Y tú lo decías, él es el camino, él es la verdad, él es la vida. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No hay otra. Gracias.